El trasvase Tajo-Segura es una de las obras hidráulicas de ingeniería más grandes realizadas en España. Mediante el mismo se deriva agua del río Tajo desde los embalses de Entrepeñas y Buendía al río Mundo, afluente del Segura, a través del embalse de Talave. Esta definición es la que encuentras en Internet, pero en Murcia y otras ciudades del Levante, la definición de trasvase cambia. Fincas en producción, miles de puestos de trabajo y la comida de muchos consumidores europeos. No es la primera vez que se aprueban acciones y medidas para reducir la cantidad de agua trasvasada. Según los agricultores, este es otro paso más para dejar morir una obra faraónica que fue y sigue siendo muy necesaria para los agricultores y también para todos los que abrimos el grifo en nuestros hogares. Esto es Región Agraria, un punto de encuentro para la información del sector agroalimentario de nuestra comunidad. Hoy el foco lo ponemos sobre el acueducto Tajo Segura. Santiago, ¿qué supondría para las cooperativas de la región el caudal económico del nuevo Plan de Cuenca del Ministerio? Significaría prácticamente desaparecer el 50 o 60% de la producción final agrícola de la región de Murcia. Tenga en cuenta que con pasar de 6 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico a 11, que es lo que pretende el Ministerio, sería prácticamente no venir ningún tipo de agua allá, ni siquiera para la agricultura, es que para beber tampoco. ¿Es suficiente con la reducción de caudal que plantea ahora el Ministerio? No, no es suficiente ya que lo que se trata y lo que hay que pretender es que como ha pasado en Murcia, que se depura el 99,9% del agua residual en Aranjuez y en Madrid, hay que seguir depurando. Y no se trata de echar más agua sin depurar para revolver y que haya más cantidad, sino lo que se trata es de no contaminar, contaminar menos y no aumentar el caudal ecológico. Esto es lo contrario de lo que se pretende. Lo que está pasando con el trasvase Tajo Segura, en España hay 64 trasvases y solamente le atacan a este por temas políticos. Porque con argumentos técnicos no hay ni un solo argumento técnico que justifique el cierre del trasvase Tajo Segura, ni uno solo. Está amortizado, es rentable, es sostenible y genera muchísimo empleo y renta a nivel nacional. ¿Qué supone para el agricultor el precio del agua en su economía? El precio del agua en los costos de producción es importantísimo. Tenga en cuenta que en Murcia es donde más cara se paga el agua, pero dentro de eso hay zonas que se pagan a 8 o 9 céntimos y otras zonas a 64 y 65 céntimos. Y no hablamos del trasvase, por lo tanto hay un agravio comparativo entre un agricultor que riega de una forma de la cuenca, incluso algunos que no pagan nada más que un canon de limpieza de las acequias. La competitividad es desigual y entendemos que es importantísimo el precio del agua y en el trasvase está siendo carísima y no quiero pensar si el agua de la desaladora la sustituyen por el trasvase. A partir de ahí la agricultura deja de ser rentable en la región de Murcia. Para FECOM, ¿cómo se garantiza la viabilidad de la agricultura en la región de Murcia? Por muchos factores, por el costo del agua, los costos de los jornales, la competitividad, la calidad, el conseguir mercados nuevos. En Murcia las cooperativas producen el 62% de la producción final de todos los productos. Es una organización muy importante y que genera muchísimo empleo. Tenga en cuenta que somos casi 45.000 trabajadores y 22.000, 23.000 socios. Es una organización muy importante, por lo tanto creo que es rentable la agricultura, pero si nos la van a prohibir con el tema del agua, lo demás no vale para nada, porque el producto estrella en la agricultura es el agua. Si nos lo prohíben, lo demás que hemos conseguido en los últimos 40 años, mercados que nadie nos ha tenido que sacar los colores y que somos competitivos por calidad y por cantidad, creo que es muy importante que continúe tal y como va y que no haya muchas modificaciones. Francisco, sin la infraestructura del trasvase Tajo Segura, la agricultura murciana estaría abocada a la ruina. ¿Qué importancia tiene este a nivel europeo? Desde nuestra organización se debería pedir por parte del gobierno español, incluso debía actuar la Unión Europea para que las agriculturas de la provincia de Almería, de la provincia de Murcia y parte de la Alicantina fueran consideradas una agricultura estratégica. Es declaración imprescindible y estratégica para poder mantener la alimentación a nivel europeo, incluso lógicamente a nivel nacional. Por esa razón, creemos que cualquier infraestructura, llámese trasvase, llámese cualquier otra medida, es necesaria e imprescindible para mantener una economía como la que mantenemos y unas posibilidades de poder surtir de alimentos a toda la sociedad europea. ¿La comunidad tiene recursos hídricos suficientes sin este trasvase? Todos tenemos que comprometernos a buscar cualquier medida o método para poder gastar recursos. Sería bueno tapar los pantanos por la cantidad de evaporación que tiene nuestra tierra y así poder evitar una situación de estas características. Sí creo que podemos sacar muchos recursos y el último, lógicamente, es la desalación de nuestros acuíferos. Todos estamos pidiendo que en el campo de Cartagena, por ejemplo, disponemos de 110 hectómetros del subsuelo, los podemos depurar y los podemos reutilizar todos los años. En ocasiones se plantea que el agua desalinizada podría ser una posible solución para la escasez de agua en la región. ¿Es eso posible? Sí es posible, pero tenemos que partir que se tienen que poner más mecanismos en funcionamiento dado el alto coste. Entonces, es ahora mismo imposible, imposible a corto o medio plazo, mantener una agricultura competitiva y poder decir lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, sí es factible, es un producto más, un elemento más, que sumado a todas las alternativas que tenemos, esa política integral de captar agua, pues bienvenido sea cualquier medida para tener recursos y poder trabajar en nuestra región. ¿Qué crees, como secretario de la organización de COAG, que motiva el aumento de caudal ecológico en el Tajo? En Murcia, para que la gente lo entienda, creo que es la única provincia de España que no podemos aumentar el regadío un metro cuadrado. ¿Por qué? ¿Somos distintos? ¿Por qué Murcia se nos trata de esta forma? El problema no es el caudal ambiental. El problema está que si hay 500 estómetros cúbicos de agua pendientes de depurar de la zona de Madrid, sus alrededores, incluso de otras provincias, bueno, cuando Europa, eso es obligatorio, cuando Europa nos pone una sanción por no haber hecho ese trabajo, Murcia sí lo ha hecho, bueno, pues en el momento que dispongamos de ese volumen de agua, ya no hablaríamos del volumen de caudal ecológico, porque hay suficientes recursos para el caudal ecológico, para la cabecera del Tajo, para Castilla-La Mancha, para Murcia, para todas las provincias que tenemos el mismo problema. Si se depura, hay agua perfectamente asimilable en todos los conceptos, depuración, agua para agricultura, agua para industria, agua para todos. Lo que no se puede es que no se quiera gastar nada, no se quiera hacer ninguna infraestructura y se esté jugando ahora con el agua para que nos cierren el trasvase. ¿En qué situación se encuentra el trasvase Tajo Segura a día de hoy? Tajo Segura se encuentra en una encrucijada, una encrucijada histórica, ¿no? Estamos hablando de una concatenación de reales decretos, en concreto dos, que pueden suponer una merma a futuro de prácticamente el 45% del agua, que como media nos viene enviando el trasvase a las tres provincias de Alicante, Murcia y Almería. El Ministerio para la Transición Ecológica y los pueblos ribereños de la cabecera del Tajo defienden que es justo el aumento del caudal ecológico. ¿Qué opinión le merece? No sé qué beneficio llevan los pueblos ribereños en esto. El caudal ecológico va a formar parte del cauce del río, va a desembocar donde desemboque, ¿no? Yo sí creo que hay que implementar caudales ecológicos. Lo que no hay que hacer es imponer una cifra por encima de lo necesario. Esa es nuestra postura. En ningún caso estamos en contra de que se fije en caudales ecológicos, porque, entre otras cosas, así lo obliga la ley. En lo que no participamos es en situar esa cifra de caudales ecológicos en un punto en que haga imposible uno de los dos objetivos de la planificación, que es compatibilizar el buen estado de las masas de agua con los usos sociales y económicos que se ha de hacer, como da a entender la lógica, por otro lado, de esas masas de agua en buen estado. ¿Cree que este podría ser un paso más para acabar con la infraestructura del trasvase? Este es un paso muy importante. Puede dar al traste con una de las funcionalidades vitales del trasvase, que es traer agua para regadío y para florecimiento económico de una región. Y algún año, como pudo ser en el 2016-2017, puede generar, si se repitieran las mismas circunstancias que hubieron en el año 2016-2017, podría haber incluso problemas de abastecimiento, es decir, restricciones para abastecimiento. ¿Cómo se podría solucionar el problema que tiene esta cuenca, teniendo en cuenta que es estructural? Bueno, tiene muchas soluciones, y por soluciones no es. Tenemos soluciones basadas en la desalación, el problema es el precio que tiene la desalación, es un precio muy caro, y tenemos soluciones basadas en interconexión de distintas cuencas, que aparte solucionaría los problemas de otras cuencas, como pueden ser los pueblos, a los que afecta a los pueblos ribeleños, la cuenca, el tramo alto del río Tajo. Yo creo que soluciones hay. Lo que se necesita primero es llegar a un consenso nacional, que eso exige mucha didáctica, y ahí vamos a estar los regantes, tirando didáctica y, desde luego, inversión. ¿Se conocen ya los siguientes pasos que va a dar el Sindicato Central de Regantes? No, estamos en ello. Terminamos la manifestación del día 24, no sé si la ministra vendrá a recibirnos, parece ser, según se comenta, que pueda ser incluso esta misma semana, pero evidentemente nosotros seguiremos hasta en tanto en cuanto no se conozcan los resultados de esa planificación, y si esa planificación va en contra de los intereses del Levante, desde luego estaremos ahí detrás, con todo tipo de acciones reivindicativas y también, por supuesto, acciones legales. Estamos muy preocupados porque estamos siendo testigos de cómo el Gobierno de España tiene una hoja de ruta perfectamente definida sobre lo que quiere hacer con el trasvase Tajo Segura. Conocemos perfectamente cuál es el alcance que tendría en nuestra región el impacto económico y, por supuesto, también social y medioambiental que tendría ese cierre del trasvase o esa minoración del volumen de agua que llegaría al Segura, y, por lo tanto, estamos muy preocupados y estamos trabajando para sensibilizar al Ministerio de que deje de confrontar a comunidades autónomas, vecinas, que somos solidarios, queremos que sean también solidarios con nosotros y tenemos que trabajar de forma coordinada y unida con un único objetivo, el objetivo de llevar a cabo la recuperación del río Tajo. El Ministerio plantea estas modificaciones, tanto la modificación de reglas de explotación como también el incremento de cadáveres ecológicos, intenta utilizar alguna forma, una justificación, y es el estado ecológico del río Tajo. Miren, nada más alejado de la realidad aquí en la región de Murcia, todos hemos sido testigos de cómo estaba el río Segura y cómo está el río Segura. Para ello, lo que hizo el Gobierno de la región de Murcia fue invertir en depuración, fue invertir en tecnología, en conocimiento, en experiencia. Tenemos todos esos valores los cuales podemos ayudar, son herramientas que podemos poner a disposición del Gobierno de España y del Gobierno de Castilla-La Mancha para poder llevar a cabo la recuperación del río Tajo. La única justificación que se nos da, como le digo, es esa justificación que no es una justificación técnica en absoluto, que hay soluciones que sí se pueden adoptar y de forma urgente y de forma inmediata, y que no entendemos cómo no se han actuado hasta ahora, no entendemos por qué ese volumen tan importante de dinero que ha salido de aquí, del Levante Español, para pagar a los vecinos de Castilla-La Mancha por detrás base, cómo no se ha invertido en infraestructuras. Tenemos perfectamente definido, o creemos saber perfectamente cuál es la hoja de ruta que tiene el Gobierno de España, han sido siete las amenazas, los ataques, que el Gobierno de España se ha atrevido a dar en apenas un año hidrológico, y eso es algo que nos preocupa. Y para muestra un botón, hay que recordar que hasta en nueve ocasiones, cada vez que la actual ministra ha tenido la ocasión, no nos ha enviado el agua que por ley nos corresponde. Hay que recordar que el trasvase, dependiendo del volumen que hay almacenado en cabecera, se puede clasificar en cuatro niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Pues según la ley del memorándum, ley que se aprobó con el consenso de cinco comunidades autónomas en 2014, esa ley identifica que cuando está en nivel 3, es decir, cuando un volumen de agua en cabecera dice que está en nivel 3, aparte de ser la Comisión Central de Explotación, que es una comisión técnica, la que determina qué volumen de agua se nos tiene que traspasar, aparte de eso tiene la discrecionalidad de ser el ministro o ministra de turno quien decida si se envía el agua que ha dicho la Comisión Técnica o no. Pues hasta ahora, nunca antes, un ministro se haría atrevido a contradecir a los técnicos y no a enviarnos el agua que por ley nos corresponde. Estamos hablando de una reducción de más del 38% y estamos hablando de que en nueve ocasiones se han atrevido a cruzar esa raya. Evidentemente, desde el Gobierno de la Región de Murcia hemos tenido que interponer nueve recursos contenidos administrativos ante esta decisión del ministerio. Por eso estamos totalmente convencidos de que la hoja de ruta, por desgracia, la van a cumplir. Nosotros desde la Consejería y siempre con las instrucciones de nuestro presidente Fernando López Mira vamos a estar junto a los regantes, junto a los agricultores, junto a los ganaderos y por supuesto junto a todos los murcianos. No se nos puede olvidar que esto no es algo que solamente afecte al millón y medio de murcianos, nos afecta, perdón, a los regantes nos afecta al millón y medio de murcianos. Hay que recordar que todos bebemos agua en nuestra vivienda y también hace apenas unas semanas veíamos a la presidenta de la Mancomunidad de Canales del Tevilla que es un organismo dependiente del mismo ministerio que pretende cerrar el trasvase la cual advertía de que si se llevara a cabo esa reducción del volumen de agua que llegaría al segura podría también haberse afectado lo que es el suministro en el abastecimiento en muchos municipios. Por lo tanto, yo creo que es un tema de extrema gravedad y que por supuesto tenemos que ser conscientes todos los murcianos de que nos puede afectar de forma directa. Muy buenos días, Leonor. ¿Dónde estamos? Pues estamos en la finca Hacienda Nueva, en el Chaparrá, una de las fincas experimentales de Limida donde se desarrolla el programa de mejora de Monastrel por los equipos de enología y viticultura y mejora genética molecular. ¿Qué hacéis aquí y por qué lo hacéis? Pues hacemos cruzamientos entre Monastrel y otras variedades de interés vinícola para seleccionar aquellas nuevas variedades que estén mejor adaptadas al cambio climático aprovechando las condiciones de agroclimáticas de esta zona que son ideales para estudiar y prevenir el efecto de cambio climático en la producción y en la calidad del vino. ¿Cómo se realizan los cruzamientos y cuál es la época en la que se realizan? La elección va a estar en función de las características que queremos obtener en las nuevas variedades. En nuestro caso, como receptora del pouling, como madre de los cruzamientos elegimos a Monastrel. Y entonces lo que tenemos que hacer es, cuando se inicia, justo antes de que se inicie la floración, cuando ahí se abre la primera flor en el racimo, se eliminan todos los estambres de cada una de las flores, proceso que se conoce como inmasculación, y ese racimo se embolsa para protegerlo y que no le llegue polen de las plantas que están alrededor. Y luego la variedad que se elige como padre, como donante del polen, pues cuando está en plena floración, se recogen los racimos y se extrae el polen tras secarlos y tamizarlos. Y entonces luego, con un pincel, se deposita ese polen en los racimos que previamente hemos inmasculado. José Ignacio, ¿cuánto puede durar todo el proceso hasta tener disponible la nueva variedad a nivel comercial? Sí, el sector vitivinícola es un sector que está muy regulado, tiene muchas leyes, y desde que nosotros empezamos a plantar una semilla, empieza a producir, pasan tres años, tres años analizando lo que es la calidad de la uva, se selecciona esa cepa, se planta de nuevo, otros tres años esperando y otros tres años haciendo vino. Una vez que se decide qué variedad se selecciona, pues hay que someterlo, o hay que conseguir que se registre en el registro de variedades vegetales, que son cuatro años, y luego conseguir que el ministerio la autorice como variedad para producir vino. Entonces estamos hablando de periodos que pueden llegar de ser de 15 a 20 años. ¿Cómo hacéis esta transferencia al sector? Todos los años se hacen jornadas de transferencia, donde explicamos las experiencias que se realizan en el equipo de viticultura y enología, en colaboración con otros equipos de Limida y de la Universidad de Murcia. Y ahí, además de explicar las experiencias que se realizan, se llevan los resultados, los vinos elaborados y se realizan catas. ¿Qué características se demandan? El sector lo que busca son variedades bien adaptadas al clima de la zona, que tengan una producción adecuada y que correspondan con vinos que tengan un perfil mediterráneo, que es el que se tiene en estas zonas del sureste español. Imagino que investigáis acorde a estas características. Sí, todo va siguiendo esta línea de investigación que persigue el sector y es un poco también el sector el que nos empuja. Y gracias a ello estamos registrando cinco variedades blancas y una tinta. Y estamos esperando que podáis registrar otras dos variedades blancas más este año ya, empezar. Cada vez es más frecuente el consumo de productos bio entre la población. La producción de limón ecológico ha aumentado exponencialmente en España, siendo Andalucía, Comunidad Valenciana y la región de Murcia las principales comunidades en llevar a cabo su producción. Una tendencia que se irá incrementando con el paso de los años para hacer de este mundo uno mucho más sostenible. La web de la comunidad autónoma Canal Mar Menor ha incorporado un inventario ecológico digital de flora y fauna subacuática del Mar Menor, que cuenta con más de 100 especies. Se divide en dos apartados diferenciados, estructurados en función del nombre de cada especie. Por un lado el correspondiente a fauna y por otro el de flora. Entre los grupos de animales más notables encontramos el de los moluscos y crustáceos, siendo estos de gran importancia. También podemos encontrar peces en todos los ambientes que proporciona este ecosistema, eso sí, a distintas profundidades. Todos ellos acompañados de algas y fanerógamas, que son de vital importancia para muchas especies marinas, formando así un lugar idóneo para vivir y completar su ciclo vital. La agricultura murciana sabe hacer dos cosas muy bien, producir calidad e investigar. Innovar, descubrir nuevas variedades, ahorrar agua, avanzar en la lucha integrada de plagas. El de hoy es uno de esos ejemplos que, cuando se transfiera, hará más fácil y seguro el trabajo en el sector. Buenos días Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Dónde estamos? Pues estamos muy cerca del Mar Menor, en una finca de limoneros adultos, como veis, que estamos perfectamente rodeados de otros cultivos leñosos, también cítricos todos. Y bueno, es verdad que es una plantación que está regada por goteo y que lo que pretendemos es optimizar al agua de riego. ¿Exactamente qué estáis haciendo? Pues vamos a ver, estamos sensorizando toda la plantación, esta al igual que otras en la región de Murcia, pero específicamente esta la estamos sensorizando para controlar el agua de riego que aportamos a través del sistema de riego por goteo, que como veis tiene dos mangueras por cada fila de árboles, porque tiene una canopia, una masa vegetativa bastante amplia. Entonces lo que intentamos es optimizar el agua de riego, optimizar, que ya de sí ya se está optimizando con el sistema de riego por goteo, como sabéis, regar gota a gota, regar a lo mejor una hora o menos, como en este caso se riega en torno a 45 minutos diarios, pues obviamente lo que intentamos es evitar que el suelo no pueda retener ese agua que aportamos, porque nosotros regamos el cultivo a través del suelo. Con lo cual, pues obviamente lo que esperamos del suelo es que le dé ese agua que aportamos a través del sistema de riego, se la dé a la planta y que la planta la absorba cuando lo necesita. ¿Qué otros proyectos lleváis a cabo en esta finca? Pues en esta finca también, además de sensorizar de forma adecuada y óptima el agua en el suelo, que es un proyecto a través de la comunidad regante del campo de Cartagena, para sensorizar todo el campo de Cartagena junto con la Consejería de Agricultura, Ganadería de Agua y Pesca y Medio Ambiente, estamos con el Sindicato Central de Regantes de la Cueducto Tajo Segura, estamos optimizando la ferterigación, es decir, tenemos tratamientos de ferteriego, que son los procedentes del propio agricultor, los que se realizan a través de la información derivada del SIAM, Servicio de Información Agrometeorológica de la Consejería del IMIDA, nuestro Instituto Murciano de Investigaciones y Desarrollo Agrario y Alimentario, y junto con las informaciones de la FAO, pues el agricultor planifica sus riegos y sabonados. Nosotros estamos intentando optimizar esos aportes hídricos y de ferterigación, pero con respecto a la capacidad de absorción que tiene el suelo y también a la fenología propia del cultivo, porque el cultivo, este y todos, tienen unas fases fenológicas más resistentes a otras, con lo cual podemos reducir los aportes hídricos sin mermar la calidad ni la cantidad de cosecha obtenida. ¿A qué estáis buscando solución a corto o a medio plazo en vuestro departamento? Las soluciones es a corto plazo y, de hecho, llevamos ya 25 años trabajando en déficit hídrico, en estrategias de riego deficitario controlado con frutales y también con cultivos hortícolas. Tenemos un grupo operativo de nutrición vegetal sostenible con ProSport, con AgroMedicarrania, Fruca, Intercrop, GS, muchas más empresas, en las cuales Bonduel, en las cuales optimizamos los aportes de nutrientes. Es decir, lo importante que hacemos a corto plazo y a medio plazo es saber qué tipo de nutrientes son los que más rápidamente van a absorber la planta, en qué forma está ese nitrógeno, ese fósforo, ese potasio, para que el suelo no sea un reservorio de nutrientes, no debe de serlo. El suelo debe de ser un reservorio de agua para que la planta lo absorbe cuando lo estima oportuno y pueda, pero que no haya una acumulación de nutrientes en el suelo que promuevan por las lluvias torrenciales que, lamentablemente, cada vez van a ser más frecuentes por el cambio climático, no se produzca esa escorrentía en superficialidad, en superficie, que vaya a arrastrar al Mar Menor, por ejemplo, estando tan cerca como es Mar Menor que estamos ahora. Porque la investigación es gran parte de la clave del éxito de la agricultura. La ciencia, como hemos visto la pandemia, las vacunas, todo es ciencia en definitiva. Y gracias a la ciencia tenemos las vacunas que tenemos. Pues aquí pasa igual. Es decir, la ciencia ayuda a avanzar. La innovación tecnológica ayuda a avanzar, a incrementar la sostenibilidad de un sector. Sin lugar a dudas, sin ciencia, no podríamos avanzar. Y la agricultura es uno de los sectores más resilientes por esa dificultad que cada año existe, por las plagas, por la lucha biológica que ahora mismo hay. Tampoco se utilizan productos agroquímicos que contaminen. Es todo lucha biológica, bichos contra bichos, como nos gusta llamarlo en la Escuela Agrónomo de Cartagena. Entonces, en definitiva, estamos hablando de una agricultura verde totalmente y que es necesaria para también mitigar el cambio climático. En Murcia, el problema de escasez de agua es el pan de cada día para el sector. Hay herramientas habilitadas para paliar esta situación, en parte. El agua desalinizada no es la solución definitiva. El trasvase parece que hay que convertirlo en imposible. Para que Murcia no avance en su desertificación es necesaria la agricultura. Y para que ésta sea posible, el agua es un bien fundamental. El agua desalinizada no es la solución definitiva.